Vamos a empezar con los Chesco, aquí podemos ver al Wilberte, aquí está el padre de todos, y ahorita nos van a ver. No vamos a grabar, pues ya tenemos grabado algo, ¿para qué, Wilber? Como que dos veces, ¿para qué? Mejor nos vemos en el multicinema, y un saludo a los de informática. ¿Tú para quién mandas saludos? Para la UDG. Ni conoces a este cabrón ni es tuya, pero bueno. Arre.